¿Qué es la revista Chilena de Literatura? Bueno, la revista Chilena de Literatura, como tú señalas, surgió, viene de 1970, o sea, estamos hablando de 45 años, y estamos hablando del número 88, con dos números anuales, y eso implica que a pesar de los terremotos, de los golpes, de las transformaciones en el campo universitario, porque esta revista nació cuando el Departamento de Literatura estaba en el Instituto Pedagógico, a pesar de todo eso ha tenido continuidad, y yo creo que algo del prestigio de una revista es su periodicidad y su capacidad de sortear las situaciones adversas que se vive. Ahora, también esta es una revista que se llama Revista de Literatura Chilena, pero es una revista sobre la literatura en sentido amplio, como se ve en algunos números, y por lo tanto cabe la literatura europea, cabe la literatura latinoamericana, cabe la literatura caribeña, cabe la literatura en lengua inglesa norteamericana, y cabe la literatura grecolatina también, o sea, es amplia geográficamente y es amplia temporalmente, y yo creo que eso es algo que crea cierto interés. Al mismo tiempo, aunque personalmente entendemos que todo esto de los ISIS, COPUS, indicadores, es una situación histórica, y que los prestigios a la larga se ganan no solo por estar en estos indicadores, sino que tienen que ver con otros factores, bueno, también cuenta el hecho de que estemos indexados en casi todas las compañías indexadoras, y que incluso recibimos peticiones de que nos indexemos, como que eso le da prestigio a la propia máquina indexadora. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con el prestigio y con la presencia internacional de la revista, y al mismo tiempo tiene que ver con una situación un poco perversa, que es que hay algunas universidades chilenas, privadas, están pagando hasta 4.000 dólares por publicar en una revista ISIS, y eso significa que nos llegan una cantidad enorme de trabajo, y que, bueno, tiene que ver con el asunto de estar indexada la revista. Pero nosotros pensamos que esa es una situación histórica pasajera, y que los prestigios son históricos y se ganan en largo tiempo, y esto de estar indexado, bueno, yo digo que es como la tarjeta de crédito, uno la tiene que usar, pero tiene una perspectiva crítica de lo que significan las tarjetas de crédito, y así también nosotros tenemos una perspectiva crítica de lo que significa toda esta situación de las indexaciones, pero las usamos. José Mujica decía que había que servirse el capitalismo. Nosotros desde hace algún tiempo, con mucho esfuerzo, porque estas revistas sacaban normalmente dos números al año, pero con mucho esfuerzo desde hace un tiempo estamos sacando tres números al año, y estamos sacando números monográficos, porque de alguna manera los números normales eran números misceláneos, como abarcamos tantos temas podría aparecer algo sobre la tragedia grecolatina, sobre Cortázar y sobre Neruda. Entonces, de alguna manera los números monográficos nos focalizan y nos permiten hacer un aporte mayor a la reflexión y a la disciplina. Y desde el número 84, que sacamos, bueno, antes habíamos sacado un número semi monográfico sobre Neruda, el número 84, que es sobre las humanidades, hacemos una mirada y ponemos sobre la mesa la situación en que están las humanidades hoy día, de alguna manera sometidas a valoraciones tecnocráticas, por ejemplo, en este tipo de revistas académicas, el ensayo no es bienvenido y no se lo considera por, ni tampoco la creación, o sea, Andrés Bello no podría haber escrito aquí. Entonces, hay ciertas situaciones que nosotros nos permitimos pensar críticamente y este número monográfico está dedicado a eso, en que examinamos la situación histórica de las humanidades, que tiene que ver con un contexto de época y con ciertos valores en que por ser una revista académica y por necesidad de que sea reconocida académicamente, nosotros lo usamos, pero no por eso dejamos de tener un pensamiento crítico. O sea, lo mismo que con la tarjeta de crédito, la usamos, pero sabemos lo que está detrás y no somos inocentes ni ingenuos. Y eso es lo que quisimos decir con este número. Después hicimos un número monográfico también ese mismo año, el número 85, sobre la literatura colonial de Europa y América, la mirada desde dos ángulos de la literatura colonial, que también fue un número monográfico y que tuvo la virtud de trabajar con un grupo muy activo dedicado al siglo de oro de una universidad española. Entonces, es un trabajo de colaboración también. Pero es un número monográfico que de alguna manera se convierte en un referente. Y finalmente, el número actual sobre Brasil, que también es un número monográfico que salió en diciembre reciente. Y bueno, para este año también tenemos dos números monográficos. Uno sobre el neobarroco y el barroco, que está por salir, que tiene que ver más bien con los barrocos fronterizos, con el barroco en países como Chile, pero que trata desde una perspectiva muy amplia. Por ejemplo, el barroco en el cine de Raúl Ruiz, o el neobarroco en el cine de Raúl Ruiz. Entonces, de alguna manera se sitúa en las fronteras de, lleva el barroco al momento contemporáneo. Algunos poetas, algunos autores y algunos cineastas. Y también tratamos el barroco en las artes visuales, o el neobarroco. Entonces, ese es un número que está listo. Y para diciembre tenemos convocado un número monográfico de nuevo sobre Nicanor Parra. Pero, de repente, los homenajes son como el abrazo del oso. Ahogan mucho. Entonces, en el centenario de Nicanor Parra pasaron muchas cosas. Se farandulizó, hubieron demasiados homenajes y poca evaluación crítica. Y este número que estamos pensando nosotros es un número a los 101 años, pero no es solamente de homenaje, sino que es de evaluación crítica. Entonces, todas esas perspectivas distintas, estos números monográficos, la indexación, el hecho que nosotros trabajamos con las agencias licitadoras de artículos del mundo académico euro norteamericano, todo eso yo creo que contribuye al prestigio de la revista. Y también, ¿por qué no decirlo? A que nos lleguen algunos dólares. ¿Por qué decidimos hacer un número monográfico de Brasil? Brasil. Primero porque desde el año 2004 se están impartiendo cursos sobre literatura brasileña. Y en el posgrado, pero también en el pregrado. Eso ha implicado que se adquiere bibliografía y que se han invitado profesores. Ahora, resulta curioso que en los estudios de literatura latinoamericana, Brasil está ausente, por varias razones. Primero porque Brasil fue un imperio hasta muy tarde del siglo XIX. Y segundo, por la diferencia de la lengua. Pero si tú quitas a Brasil de América Latina, América Latina queda convertido casi en un tallarín. O sea, la dimensión de lo que es Brasil y la población que tiene. Entonces, yo creo que ha sido un aspecto muy favorable que se hayan hecho cursos y que se haya iniciado la enseñanza de la literatura y de la cultura brasileña. Y que hayan varios alumnos que están haciendo la tesis, sobre todo en el posgrado, de magisterio y doctorado sobre temas brasileños. Y al mismo tiempo que se ha generado una presencia y de profesores invitados. Entonces, eso era un puente, era establecer un puente. Por ejemplo, aquí prácticamente no se sabe, no se conoce la literatura brasileña. No hay traducciones. Hay muchas más traducciones de literatura europea, francesa, norteamericana e inglesa, que brasileña. Prácticamente no hay. Y por eso es importante establecer estos puentes y crear una forma de interés, ¿no es cierto? Y de vinculación con una cultura y con un país que tiene gran importancia para Latinoamérica. Entonces, eso fue la idea central de este número. Y conseguimos también, y a los propios brasileños que colaboraron, les llamó mucho la atención. Porque yo creo que este es el primer número de una revista literaria latinoamericana, académica, dedicado completamente al Brasil. Y dedicado con una perspectiva, como los brasileños lo entienden. Los brasileños dicen que no hablan de cultura brasileña. Hablan de las culturas brasileñas. No hablan de literatura brasileña, sino de las literaturas brasileñas. Entonces, asumiendo esa diversidad y esa complejidad, está hecho este número. Y a los brasileños les llamó mucho también la atención. Y tenemos colaboradores de grandes críticos del Brasil. Un trabajo sobre Antonio Cándido, que es el crítico más importante de Brasil. Un artículo de Roberto Schwartz, que es uno de los críticos y pensadores brasileños más importantes de Costa Silva. Entonces, es una revista que realmente es una revista importante para nosotros, pero importante también para los propios brasileños. Este fue un congreso que se celebró en Italia y que nosotros fuimos los únicos invitados latinoamericanos. ¿Y por qué nos invitaron? Porque tuvieron conocimiento de esta revista, en que nosotros planteamos de alguna manera una visión crítica sobre la situación de las humanidades en un contexto en que se le pretende aplicar criterios de eficiencia tecnocrática que vienen de las empresas al campo académico y a las humanidades. Y en que, de alguna manera, se ha cercenado la libertad que ha caracterizado a la humanidad y sobre todo al pensamiento crítico dentro de la humanidad. Entonces, eso le llamó la atención a esta red de universidades lectoras, porque quien organizaba el congreso es una red de universidades lectoras. Y en esa red de universidades lectoras hay muchas universidades europeas, que estaban ahí fundamentalmente españolas, algunas francesas y también italianas. Y también hay universidades como la USPI de Sao Paulo o como la UNAM de México, que son asociadas, pero no las invitaron porque no habían hecho una reflexión crítica que habíamos hecho nosotros en la revista. Entonces, este número que, de alguna manera, ha recibido críticas duras, incluso de académicos de la Universidad de Chile o de entidades que manejan la administración académica de la Universidad de Chile, sin embargo, fue reconocido en Italia y se nos invitó por eso. Y lo que nosotros hicimos ahí fue exponer alguna síntesis de lo que se había reflexionado aquí. Allí se tocaron temas como el lugar que juega el inglés, en la valoración de lo que es científico. Y, de alguna manera, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones? Bueno, en las ciencias duras, los artículos son escritos en inglés, lisa y llanamente, pero, de alguna manera, se está empujando que las humanidades también escriban en inglés. Ya viene el abstract en inglés, pero también, incluso desde la vicerrectoría académica, aquí se nos impulsa y se nos quiere entusiasmar que escribamos en inglés. Ahora, ese es un contrasentido en académicos que estudian la lengua y que estudian las humanidades. Entonces, hubo una postura crítica de otras universidades allí, diciendo que, claro, el inglés puede ser la lengua franca, como era el latín en la Edad Media, para el comercio o para el management. Ahora, por ejemplo, si uno ve CNN, cuando hacen las noticias, dice Breaking News. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestro propio idioma y los idiomas tienen que ver con las identidades y con los modos de ser. Y yo creo que esa es una defensa que también tenemos que hacer desde la humanidad. Y, por otro lado, es algo que nos vincula con el resto de América Latina y con España. Y esto incluso va más allá. Las culturas originarias también tienen derecho a defender su idioma. O sea, ahí está la identidad, está la tradición, está la memoria histórica. Entonces, yo creo que hay una preocupación internacional por este tema y por, de alguna manera, crear pensamiento crítico sobre este llevar a las humanidades o a disciplinas que tienen que ver con las humanidades, como la filosofía, la literatura, los estudios regionales, los estudios culturales, de llevarlo a parámetros de las ciencias duras, por una parte, y por otra parte, de utilizar el inglés como lengua franca. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener, una actitud crítica, y de hecho la hemos tenido.